Vecinos y vecinas de La Barquita Hoy estamos cumpliendo un compromiso que este gobierno hizo con todos ustedes A cambio, este gobierno le pide una sola cosa Responsabilidad Yo lo sé, estoy completamente convencido de que ustedes Amigos y amigas de La Barquita Están deseados de tomar esta responsabilidad en sus manos Nosotros como gobierno En nombre de la solidaridad de todos los dominicanos Hemos hecho lo que ven hoy Construir casas, calles, escuelas, tendidos eléctricos Centros de salud y todo lo demás equipamiento Que ustedes estaban necesitando para tener una vida digna, completa y feliz Además, los hemos acompañado en este gran cambio Y lo seguiremos haciendo en los próximos años Para que esta comunidad crezca con prosperidad y con armonía Sin embargo, todo esto no servirá de nada Si ustedes no se convierten en protagonistas de su propio destino Lo que viene ahora, después de esta inauguración Es quizá la parte más difícil Es el comienzo de una gran aventura En la que todos ustedes están juntos Y deberán dar lo mejor de cada uno Para que lo que ahora son edificios Sea pronto una ciudad floreciente y feliz Les pido, por tanto, que se comprometan con su nueva comunidad Que sean responsables de su futuro Y de todos los que viven aquí Yo confío en ustedes Y no me cabe duda de que ustedes van a estar A la altura de esta confianza De la confianza que el resto de los ciudadanos dominicanos A través del gobierno ha puesto en ustedes Ustedes no tienen que devolver un crédito en pesos Por esta nueva ciudad Pero sí quisiera pedirle que les devolvieran A sus compatriotas dominicanos Un crédito de orgullo Quiero que cada vez que un dominicano piense En una comunidad ejemplo de superación De convivencia, de desarrollo y de orgullo dominicano Piense en la nueva barquita Que cada vez que alguien Que aún pasa trabajo Le pregunte si hay esperanza Pueda mirar a la nueva barquita Y decir, por supuesto que la hay Que cada vez que alguien dude De que nuestro país es capaz de cambiar De crecer y llevar alegría A los corazones de todos los dominicanos Estén donde estén Recuerden la nueva barquita Y piensen, por supuesto que somos capaces No sé si hay aquí Moradores de la barquita norte Sé que para muchos de ustedes Es una injusticia Que se trabaje con la barquita sur Y no con ustedes Aquí tengo Un contrato que firmó José Miguel González Con el presidente De la junta de vecinos De la barquita norte Hace dos años Hace dos años Hace dos años que hicimos Un censo en la barquita norte Lo hicimos En ocasión Del trabajo Contra El SICA Censamos las casas Y hemos determinado Que una cantidad de moradores De la barquita norte También deben ser evacuados En este proyecto En este proyecto José Miguel Tuvo La inteligencia De construir los apartamentos De ustedes Ustedes también Serán trasladados A este proyecto De la barquita Porque aquí están Los apartamentos De ustedes Pero quiero que sepan Aquí están Los nombres Y apellidos De 98 familias Que serán trasladadas Ni uno más Ni uno menos Que no aparezcan Ahora los vivos Que viven en la barquita Y que hay que darle apartamento Este contrato Es la garantía De quienes son Los que serán trasladados Aquí A ustedes también Felicidades Y que disfruten Su nueva vida A 확진a A пять Aplausos Aplausos 點 Aplausos 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 ¡Gracias!